Estoy de novio con una mujer divorciada y me quiero casar con ella. ¿Quién me aconseja? El amor es un misterio. El hombre y la mujer con una mirada huakti quedaron flechados en el corazón. Si ustedes se conocieron, se comprenden y se aman. Nadie puede impedir que ustedes formalicen su hogar. Yo le aconsejo que si se entiende, adelante. Pero si hay conflictos, si no se entienden, siempre discusiones, enemistades, desista. Porque la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.